Lo que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. Lo que te amo más, que hoy me gustas más, es algo singular, me sobran las palabras. ¿Y qué hago yo sin tu lindos ojos? ¿Y qué hago yo sin tu lindos ojos? ¿Y qué hago yo sin tu lindos ojos? Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. Me muero de pena, me muero de pena, me muero del nido, pues la vida entera la llevo contigo. ¡Otra! 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 ¡Otra!